En plan, caes en el lado de... Y hago vídeo. José, invita a los vídeos. No, 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 que te banean. Paso. José, José, invita a los chukes a ti que van a echar más cuenta. No sé. Tú para el Mario eres Dios, y yo. Es como Javi para los niños pequeños. Decidle que estás a vivir con nosotros. ¿Y a dónde vamos, Rafa? Que no sé yo dónde queréis. El Fercraso, seguro de eso. Vamos a difundir. ¿Dónde? Mi hermano se pica. ¿Por qué los niños chidos están tan obsesionados? Porque es un líder. Es un líder nato. ¿Podemos? ¿No? No. Y aunque los huevos no te vas a unir. Oh, lo que te ha dicho. No, porque me enfada contigo. Y de todo modo te vas a ir ya. A chupar. ¡Ah! Que le está entrando un órgano. No, no vengáis conmigo a mi casa, tío. Balas, balas. Pero no, arma. Me cago con mi Dios. Pues yo estoy con uno aquí que me cago en su raza. ¿Puedes potar? Sí, para ti. ¿Puedo potar? ¿Puedo potar? Te dao mi papito. Pillo, que está aquí. ¿Te puedes morir? Abre, abre. Abre tú, Jotis, que yo no puedo. Está aquí, está aquí, eh. Buena, voy a pillar el cómodo. Píllalo, píllalo. He tenido arma, vale, vale. ¡Un bidón! Jotis, ¿me puedes decir cómo conseguir el patito ese? O sea, no la... Ya no se puede. O sea, el pato no, el... El patito. Y yo los tenedores. No se puede. Sí se puede. Está el desafío. No. Ya ha acabado los 14 días de verano. Que no, que no, que todavía no han terminado. Ah, no. Pues bueno, hasta ya me he recordado. Era... Tengo hecha una que me la habrá hecho mi hermano. Y ya no tengo hecha más. Ah, sí, tirando fuegos artificiales. Sí, ya, ya, ya. Eso ya lo sé yo, pero es que no se han echado. Esa es la coña. Yo tampoco. Sí te digo, la verdad. Sé que hay uno en albufera y otro por el río. Sí, 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 sí. Y yo ya estaba en la playa yo con unos parguelitas. Porque por relacionarme con alguien. ¿Vale? Y me pongo bla... Y se pone... Y el niño que juega a Nintendo Switch, que seguro que es un patata... Se pone... ¿Qué es el mejor...? ¿Para ti cuál es el mejor combo? Y empezando se me pregunta del funete. Yo... ¿Y esto por qué? ¿Por qué a mí? ¿Para qué? Para copiar te lo aseguro. Pues claro. A ver, le he dicho... Pues sí, con mira y... Y ya como... Pues sí, con mira, escopeta táctica gris. No, a ver, le he dicho... Pues sí, con mira y el revólver. No, el revólver está bien. El que me quitaron hace mucho tiempo... El gris, que es más otaku. Claro. El combo es... No ducharte en una semana y ahí sí que eres otaku. Estoy talando como un enfermo, ¿vale? Sí, sí, sí. Yo me venía a la casa de los palets. Porque... Es que he visto una escopeta esta mejor. Y yo... Pero yo quiero la de combate. Claro, es la que llevo yo. Y ahora voy a pillar una... Una máquina a ver si me da un... Una AK azul. O por lo menos algo de escudo para llevar o lo que sea. Hay Fetida, Sarpicón... Y... Vale, me llevo el Sarpicón. Y una táctica azul que no le interesa a nadie. Se supone que las tácticas las mejoraron. Oye, al final me tiran la pesada. No sé. Yo sé que tengo... Hostia. Ah, que es un revólver. Me lo llevo yo. Tengo el antiaéreo, ¿eh? Yo soy fanboy del revólver, ¿eh? Ayúdame a secar, Rafa. Vamos a secar. Pero, ¿dónde está el revólver? ¿La casita está? ¿Por qué se caa? Que hay un cofre y me lo voy a pillar. Mierda, me he pagado. Yo no sabía. Es un otro, es un otro. Eh, sí, 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 sí. No está este menú. Córreme. ¡Uh! ¡Uh! ¡Me disparan! Menos 30 atriz. Está tocado ahí. Está muy tocado. Ha saltado, tío. Es que vaya mierdas. Es bueno. Coño, le ha quitado 70, ¿eh? Yo le he quitado 90. ¿Y 70? 160. Vale, le quedan como mucho 40 de vida. ¿13? Un buen escopetazo y fuera. ¡Uh! Tendrías que haber visto mi cámara. Tendrías que haber visto mi cámara. Haz un cubito, porfa. Haz un cubito y nos ponemos en la esquina. Uy, chaval, voy, voy, voy. Joti, tendrías que haberme visto. He tirado el ventosa y he dado... Espérate, quédate ahí en la esquina. Quédate en la esquina que me siento aquí. Joti, he tirado, ¿vale? El ventosa me da la huerta. Esta partida la grabo. O sea, después la voy a coger y voy a subir esa aquí al Instagram del team. ¿Vale? El Javi nos ha asignado, ¿verdad? Sí. Y yo... Joti, te... Mira, vente conmigo, que te tiró un salpicón. ¡No, he tirado un sin querer! He tirado un sin querer, treponeto. Quería abrir. El combate, el nota que escopeta llevaba. Pues no se lo han fijado. Aquí llevaba corredera. La corredera, si tienes buena aim... Ya, pero es que necesito combate, por ejemplo, que disparas rápido. Ya, es que eso. Además, es que desde lejos... ¿Llevo con un subfusión? ¿El ataque aéreo? Sí. No, en realidad el subfusión te lo lleves. No se ve para. Sí, sí, porque la pancha insufusión es una mierda. Nada, yo llevo... Yo es que últimamente no llevo ni subfusión. Mira, voy a dejar el ataque aéreo, tío. Vale. Es que yo, esa para el team... Para el team... Flipa. Esa es ahogada. Yo, me estoy saliendo la tormenta. Escucho, vente. Hay gente aquí conmigo también, pero bueno, voy contigo. Hay un otro que seguramente nos vaya a perseguir, que está en la de esto de las cosas. Y yo, mira, mira, aquí creo que... Ah, no, 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 nada, nada, nada. Creí que era un combate, pero no, una corredera. Bueno, es una corredera sur, si te la quieres pilla, está aquí en la casa. Sí, 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 la verdad. Oh, mira, si es una combate, te hace tonto. ¿Ah, sí? Pues yo, pues yo creo que era una corredera, te lo meto. Oh, mi hermano, como le gusta chillar. ¿Tienes jugada? No. Pues estoy jovenísimo. Y yo, en ese modo... Sí, en la casa de señoría hay con gatos. Mira, mira, mira cómo voy. Bueno, voy, bueno. Reza porque no la hayan pillado. No, no la han pillado, no la han pillado. Voy a ir para allá que creo que he visto un sorbete. La alarma de... Ah, no, es una escopeta. ¡Abuelo, la alarma! La alarma de mi abuela. Que se tiene que tomar la pastilla. Ah, pero que tu abuela vive contigo. No, no vive conmigo. Lo que pasa es que como ha venido hoy para la playa para llevarse a mi hermano, pues está aquí. Inútil. ¿Qué es eso, un brobo? Es para hermano. Es para hermano. Aquí hay otro tecaéreo. Y yo, voy a quitar yo la alarma. Darse. No, férate, pillo yo la aérea. Te lo puedo llevar porque... ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Vale, ya está. Menos mal. Y yo, José, sabes que el hijo se te quería pegada. Ya me estaba rayando yo con la alarma. ¡Eh, gente! ¡Eh, gente! Gente, J... Jante conmigo vos. ¿Puedes ir para un otro? ¡Por favor, déjame vivir! ¡Por favor! ¿Quién me ha pasado a ese pago en aire? 21. ¡Buena! ¡Tiene culo, amor! ¡Revive, revive, revive! Gracias. ¡Ay, buenísima! Buena. Es que pego un salto que nos flipa. Espera, te vente a la fin. ¡Corre, revive ya, Oti! Y yo, escúchame, José Rafa, ¿eh? Sabéis que el Oti te quería pegar porque hiciste spoiler de Cyberman. Sí, ya lo sé. Pero es que en realidad es mentira. Se lo puse por WhatsApp. Le dije, si es verdad el spoiler, te pego, te lo juro. Ahí se están dando, ¿eh? Vente. Es que aquí hay fuego. Espérate, que aquí hay vente. Es que no voy a dejar tirada a nadie. Porque tampoco quiero que me des en tirado. ¿También? ¡Oti, ostia, ostia! ¿Y yo? Aquí se están dando, ¿eh, Rafa? Copa de frío, copa de frío. Próximamente. ¿Te estás peleando? Aquí hay un nota. Tú, tú, tú. Escúchame. Vale, se va por el trío. Que ya está puesto los de trío. Que ya está puesto los de trío. Jotia, me voy a echar venda. Espérate. Corre, ven. Chavales, no voy a hacer nada en la copa de trío. Imposible. Hay que llegar top 8, top 4 y top 2 en la World Cup de tríos. No voy a hacer nada. No voy a hacer nada en la liga de campeones en el modo arena para desbloquear el cemento. Esto todavía no consiste en los dos. Ayuda, dispara, dispara, dispara. Vámonos, vámonos, que vi una tormenta. Y no es plan. Y yo, por favor. Lanzo ventosa de mierda. Y yo, es que vaya mierda es el lanzo ventosa ahora, tío. Yo tiro por el río, eh. Es que es más plano y es más rápido. Es que hay gente por todos lados, da igual por dónde vayas. Ya está puesto la copa de trío. Vamos. Hostia. La voy a poder jugar, eh. Al final. Gajavi, tú puedes. Lo que pasa es que... Lo que no sé es que si yo lo que he puesto, cuando traje... Espérate, en las fábricas creo que hay una pomata cerca de las fábricas. A ver, voy a buscar la página de Epic Games del competitivo del torneo en este día. Aquí ha caído gente. ¿W, W, W, W? Es un botín, un botín, un botín. Que no hay que poner la W, que eso ya lo han quitado. Espera, ese es mi abuela, tío. Epic Games. Vente aquí, que aquí hay fogata siempre. Yo voy a entrar por el drop, eh. Y yo no te tiro la fogata, que voy a ir por el drop. No, no, ya, ya. Tengo un bote también. Quítate dos en dos, así que no pasa. Fortnite. Vale, mini. ¿Me llevo el salpicón o escudo? Salpicón o escudo. Echate tú el escudo, echate tú el escudo. Voy. Echate el escudo y tiré salpicón. Dejo esto. He dejado aquí esto. Una torreta que no la quiere ni el que la ha creado. Mierda, ha soltado mi combate. ¿Dónde está mi combate? También me ha dado una fogata. Pero si hay una ahí. No, 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 no. Pero la fogata vamos a hacer ahí. No, 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 no. Vamos a la fogata. Voy a ver a qué hora es el torneo. Espérame, espérame, espérame. Dale. Como sea. Como sea una hora que no puedo guardar ni tío. Mejora el emparejamiento de arena. Tranquilo, juego yo que soy demasiado pro. Sí. Anda que yo estoy como para jugar, que llevo dos semanas sin jugar. Al final. Pero la de trío, joder. A ver. Con perdido. Nada, no me sale nada. ¿Es de lo de trío? Hombre, es que se se acaban de poner. Joti, vente. Vaya mierda de partida. Yo llevo una aquí, ¿listo? Yo tres. Una llama, una llama. Bueno, pero es que hay gente. ¿Por el túnel? Ven, 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 ven. Es que hay gente. Hay gente que va a pillar la llama también. No, aguantaré desde lejos. Le he quitado, le he quitado algo, pero es que ahora mismo no. Vale, aquí no me sale. Vale la hora, ¿eh? Vaya reventada. Me iba con bala sin verla. Eh, voy ahí a pillar la llama. ¿Quieres balas de fusil? No, 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 no quiero balas de nada. ¡Oh, chica, aquí hay otro! Vete, vienen. Joti, joti, estoy en la mierda. Pero... Vete, vete, vete. Sí, sí, yo me voy. Tiro el ataque aéreo. Os voy a ir silenciado porque me voy a loco a ver el cabrero. Vete, vete, corre. Corre, corre, corre. Estoy muerto, estoy muerto. Pero vete. Ya lo sé. ¿Qué te crees que estoy haciendo? 21 a 1. Porque he pillado la pan, tío. Tenía una de combate. Mira, 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 aquí hay un fuego artificial de esto. Lo he aprovechado. Joti, me ha tirado una jugada. Rafa, ayúdame, ven, ven, ven. Ah, voy, voy, voy. ¿Qué tienes, Edith? ¿Cómo me he hecho? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué publicas, qué es? Tú, Edith. Ayuda, ayuda, ayuda. Y yo, el nombre con el que te va a ver la gente, Diego. Pero qué, pon mucho nombre y tampoco puede. Vale, han tirado mierda de estas, tío. Y yo. Me revientan. Vale, ven. Yo, la gaza intro. Te voy a ayudar a los rígues. Es que yo también estoy con gente. Hola. Hola. Bueno. Menos sesenta y seis en blanco. Muertos dos. Que han, que han, que han, que han, que han, vale, que ha uno, que ha uno. Que es un ecuadrón. No, me ha matado. Vale, está tocado, está tocado. Pero es que ha... Te quedan dos, creo. No, no, no. Ah, no, 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 ese es el último. Pues si no viene. Tengo fogata, eh. Si te rompe, vete, eh. Vete, 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 vete. No, 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 me lo cargo, me lo cargo. Desde arriba, desde arriba, desde arriba. Corre, corre. Uno. Esa, esa escopeta es mía. Y la fogata, ponla. Sí, sí, yo no voy a pillar más. Yo solo quiero lutear y curarme de vida que tengo un bote. ¿Tienes mini? O sea, te compro, ¿no? Tengo mini, toma. Tengo fogatas también, si no... No, no, me voy a echar el bote. Vale, pues me pongo yo una fogata. O sea, uno. Llevo una kill. Vaya carita. ¿Qué nos queda uno? Era, era, lo sé, te lo he dicho cuatro veces. Ah, que me he hecho siete. Y yo, que no me deja poner la fogata. No me deja. Me rayo. ¿Me llevo el RPG? ¿Tú me lo recomiendas? Eh, uf, no sé lo que tú veas. ¿A qué llevan los hipoperas? Ahora. Han revivió, han revivió. Ahora me he cambiado. Eh, yo tengo un hueco, eh. Si no... Además, aquí... Me ha pillado también, dame cuatro. Y yo, que me quiero curar, digo, deja ni ya. Eh, yo, doce. Tengo ocho, dame cuatro. Perdón. Eh, me ha pillado este, dame cuatro. Están aquí enfrente, eh. Toma. Te he dado... Cógelas y las que te sobran, pues... Me las pillo. Aquí me sobra una, da igual. Están aquí enfrente, eh. Voy al punto. Eh. ¿Esto qué es? Ahí tiré un invierto de tormenta. Eh. Lo muerto. Estoy viendo al otro. Vete, vete, vete. El invierto de tormenta se revienta, eh. Madre mía, aquí está junto. ¿Cuántas quintas has hecho? Nueve. ¿Cuántas quintas has hecho? ¿Cuántas quintas has hecho? ¿Cuántas quintas has hecho?